Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Carol TV. Hoy vamos a aprender a decorar velas con cristal murano y cadena de aluminio, ideal para esta temporada. Bienvenidos. Para cristalizar esta vela vamos a utilizar los siguientes materiales. Cadena de aluminio 2 metros. Topo media bola 3 unidades. Argolla 9 milímetros 6 unidades. Tapabola de 5 milímetros 3 unidades. Alfiler de 0.7 milímetros 3 unidades. Argolla de 5 milímetros 15 unidades. Murano gota facetiana 6 unidades. Bueno, lo primero que vamos a tomar es la cadena y la vamos a dividir de la siguiente forma. Vamos a tomar una tira de 24 centímetros. Tres tiras de 23 centímetros. Tres tiras de 17 centímetros. Y tres tiras de 11 centímetros. Estos son los pedacitos largos que vamos a colocar adornando la velita. Adicional, vamos a tomar otras tres tiras de 3 centímetros cada una. Bueno, para esto, ya una vez tengamos la cadena, vamos a colocarle en cada extremo una argolla. Yo ya le he colocado a todas las tiritas de aquí dos argollitas. Entonces, esa es la siguiente forma. Abrimos la argollita y la colocamos en uno de los extremos. Cerramos. Y esto lo vamos a hacer con todos los pedacitos de cadena que hemos tenido. A todas las tiras le vamos a colocar dos argollitas, una en cada extremo. La única que no va a llevar la argolla es la tira de 24 centímetros. Pero tienen que tener en cuenta que esto depende del tamaño de la vela. Bueno, la única tirita, que es el único pedazo de cadena que no le vamos a colocar las argollas es esta que vemos aquí. A esta no le vamos a colocar argollas en el extremo. Pero tienen que tener en cuenta que para la vela que vamos a trabajar en este momento, que es esta roja, la tira tiene que medir 24 centímetros. Entonces, antes de que corten la tira de la cadenita, miden la vela. La pueden medir de esta forma. Y ya ahí cortan. Y listo. Entonces vamos a empezar. Vamos a tomar un alfiler y a este alfiler le vamos a colocar una casquillita de estas, que es un tapabola, se conoce comúnmente como tapabola, de esta forma. La parte cóncava es la que va hacia el lado larguito del alfiler y la otra es la que va aquí en la cabecita. Esto nos ayuda a adornar el alfilercito para que quede como una bolita. Entonces vamos a coger el alfiler y lo vamos a enterrar arribita. Vamos a coger tres de estos y los vamos a enterrar. Vamos a enterrar el segundo alfiler. Si lo colocamos muy arriba, posiblemente se nos va a salir el alfilercito por acá arriba. Entonces tratemos de colocarlo, pero de enterrarlo como hacia abajo. Un poquito. Nos podemos ayudar con la pinza. Le dejamos un espaciecito. Y ya tenemos los tres alfileres. Ahora vamos a tomar las tiritas largas. Entonces ahora vamos a tomar las tiritas, vamos a abrir la argolla y vamos a comenzar a colocarlas en los alfilercitos. Si vemos que nos quedó muy enterradito el alfiler, lo sacamos un poquito. Esta de 23 centímetros es la tiritas larga. Vamos a empezar, abrimos y colocamos en el alfiler. Ahora la tomamos otra vez, la vamos a colocar aquí, cerramos. Cerramos. Abrimos aquí la argolla y la vamos a unir en el otro alfiler. Bueno, ya estamos colocando la segunda tiritas. Recuerden que pueden encontrar todos nuestros productos en nuestra página de internet www.variedadescarlin.com Estas velas son muy lindas. Estas velas son muy lindas y para esta temporada nos queda muy, muy bonito con nuestra cena navideña o decorar nuestra casa. La podemos colocar en el comedor, en la mesa de la sala o en el baño social. Bueno, aquí ya tenemos las tres cadenas que las hemos colocado en el alfiler. Volvemos a meter un poquito el alfiler hasta donde ya la cadena nos indique para ya no meterla más y no extropear la velita. Bueno, aquí ya tenemos entonces la velita con las tres tiritas. Metemos el alfiler hasta donde ya la cadenita nos indique para no dañar la vela. Ahora vamos a colocar esta, la de 24 centímetros, en el borde de la vela. Para esto nos vamos a ayudar con los topitos. Estos topitos lo que vamos a hacer es esto. Cogemos una argollita de las grandes, ya la tenemos, y vamos a colocar una lágrima de Murano que tenemos aquí. Para la vela roja yo decidí trabajar con el cristal, con la lágrima de Murano cristal y para la blanca utilicé la color rojo. Entonces abrimos la argollita y en estos topitos, estos topitos tienen unas argollitas aquí, entonces aquí vamos a colocar la argollita de la lágrima de Murano. Y cerramos. Entonces vamos a colocar la cadena aquí en la, en el tope de la vela. Entonces vamos a colocar uno de los topitos que ya tenemos y la idea es que esta lágrima nos quede en la mitad de estas cadenitas que tenemos aquí. Entonces vamos a colocar en el último eslabón de la cadena largollita, el topito. Y vamos a clavarlo Ahora le vamos haciendo acá, vamos girando. En la mitad vamos colocando el otro topito que tenemos ya listo. Seguimos, vamos a colocar aquí el tercero. Seguimos, damos la vueltica, que clavamos el otro, lo vamos clavando. Y ya cuando volvemos al principio, lo primero que clavamos aquí es que tenemos que empatar la cadena con la otra, pero tenemos que ver que nos quede templadita. Entonces si nos llega a sobrar, un pedacito lo podemos cortar. Ahora vamos a colgar las lágrimas con los tres centímetros que habíamos cortado al inicio. Cortamos tres centímetros de cadena. Entonces vamos a colocar otra vez una lagrimita con la argolla y la colgamos en uno de los extremos. Estas tienen que ir así. Los tres centímetros de cadena, la lagrimita de Murano con la argolla grande y en la parte de arriba las argollitas pequeñas. Entonces vamos a hacer lo mismo. Aquí podemos sacar un poquitico y esta la vamos a colocar de primerita. Recuerden que esto es muy fácil de hacer, muy rápido, es de paciencia para que nos quede bien bonito, bien trabajadito. Y lo volvemos a hundir. Vamos a hacer entonces en esta de aquí, sacamos un poquito el alfiler, corremos el resto de argollas y cerramos la argollita. Ya hemos terminado la vela, esta es una vela súper linda y recuerden que para esta temporada nos queda preciosa y si la quieren también para un regalo quedan muy bien. Pueden combinar las lágrimas de Murano con la vela, por ejemplo en esta coloqué la lágrima de Murano color cristal y en esta pues la rojita. Ya al final después de que trabajen lo que pueden hacer es limpiar las lagrimitas porque siempre uno al trabajar las manipula y las opaca un poquito. Entonces lo que hacemos es limpiarla con un trapito seco y ya nos quedan espectaculares. Bueno recuerden que pueden encontrar todos nuestros productos en nuestra página de internet www.variedadescaros.net Bueno amigos espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Recuerden que pueden encontrar todos nuestros productos en nuestra página de internet www.variedadescaros.net No olviden dejarnos sus comentarios en nuestros videos, compartirlos y darles like. Chau, chau. Chau.